ah tú qué querés yo soy la joropo yo soy la joropo y yo a mí se me está ocurriendo que yo gracias 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 por esos besos de concha le vale es que maravilla voy a venir mire te estaba diciendo concha le está entendiendo es a concentrarme está muy bonita el día de hoy me he visto yo hice mi ropa yo hice mi ropa activen señoras señoras que tengan una máquina de coser aquí compañeras de avila tv que me han dicho que tienen una máquina de coser en su casa y la tienen ociosa eso es eso es un pecado eso yo lo voy a escribir como un pecado pero bueno vamos a seguir hablando de lo que íbamos a hablar gustavo por favor por favor y vamos a hablar del gran circuito teatral de los caobos cuéntame qué es este circuito de los caobos una toma cultural que han hecho los estudiantes de uneartes dirigidos generalmente por costa para mí desde el tomo a seis de sus estudiantes con seis propuestas teatrales seis autores diferentes y un y un solo escenario como protagonista ese escenario es el parque los caobos en todas sus dimensiones se van a estar presentando el día de hoy a las tres de la tarde la segunda función de este circuito teatral donde nuestra querida elineo figueroa y nuestro compañero josé leonardo están haciendo vida por allá y también tenemos por allí a un compañero quienes verán más adelante así es que no vamos a mandarles un caluroso abrazo un saludo yo sé que todo va a ser no es más no va a decir nada porque la gente del teatro tiene así como un misticismo con lo de desearles pero yo ni siquiera voy a decir la palabra bueno hablemos un poquito de las propuestas que podemos ver por allá una de las obras que se está presentando es el número dos el número dos una obra de axel sibira y de uglismar sibira una comedia musical que tal me parece muy bien pero yo te voy a que me dejo un momentico gustavo porque tenemos un pase desde allá de los caos ya nos lo estaba diciendo gustavo tenemos un compañero nuestro compañero alfredo torres se encuentra allá disfrutando del espacio y trayéndonos información pero miren ya mi mito a tiempo real vamos a ver el paso en sintonía de aquí allá en todas partes yo me vine al gran teatro parque los caobos a disfrutar de una gran actividad que está bajo la dirección y coordinación del maestro costa palamides buenos días cómo está buenos días a todos nuestros espectadores aquí invitándolos a que participen también vamos a tener no solamente esta función sino a las tres de la tarde del día de hoy al gran teatro parque los caobos donde eventos teatrales se van a colocar en diferentes espacios no convencionales de nuestro teatro nos abrimos hacia la calle salimos a buscar a nuestra sociedad a problematizarla con diferentes obras de diferentes autores internacionales y nacionales y bueno aquí con la une arte la universidad nacional experimental de las artes en la cátedra de dirección 3 de la mención dirección de la carrera de teatro un espacio que se convierte en una sala abierta para el teatro el parque los caobos está abierto a todo el público y ustedes tienen que acercarse a disfrutar de esta gran actividad que realmente nos invita a ver el teatro desde una manera distinta no convencional cómo se ocurre que esto pueda suceder en el parque los caobos si la idea es vincular a nuestra sociedad más inmediata a nuestra comunidad más inmediata nosotros estamos aquí une arte en la plaza morelos y nuestros alumnos de teatro que quisieron vincular esta cátedra de dirección 3 a espacios diferentes entonces pensamos que el teatro de los caobos que tiene una escenografía muy particular con sus estatuas con sus esculturas con sus fuentes con sus árboles con espacios llenos de teatralidad entonces pensamos que una investigación que podrían hacer las futuras directoras de teatro y directores de teatro es encontrar unos espacios que nos produjeran una cierta atracción para nosotros mostrar pequeñas joyas de nuestro teatro entonces la idea es esa una especie de teatro itinerante que parte de la estatua de teresa de la parra y va a diferentes lugares que escenográficamente han atraído a las estudiantes de dirección para presentar allí sus obras de teatro y a quién se le rinde tributo en esta oportunidad se le rinde tributo a un gran maestro del teatro latinoamericano que es el dramaturgo y director augusto boal quien justamente repercutió a nivel mundial la idea de que el teatro es teatro foro teatro invisible teatro acción teatro comunitario que el teatro tiene que salir al metro a la calle a los subterráneos a lugares que nunca habíamos pensado que se podía hacer teatro porque al fin y al cabo la vida es también teatro así es la vida es un gran teatro que ustedes no pueden perderse tienen que disfrutar de estas seis propuestas está cerrando el turno de la mañana pero todavía tienen la oportunidad de acercarse a las tres de la tarde recuerden que nosotros vamos a estar aquí también acompañándolos porque ávila tv lleva el pulso de la tecnología de la del emprendimiento de la juventud y del teatro ya que se acerca el festival internacional de teatro nosotros vamos a seguir disfrutando de todas estas actividades pero cuénteme un poco de qué van todas estas historias si hay historias muy vinculadas al que al que hacer que estamos sintiendo actualmente cada cada estatua cada lugar cada fuente nos acerca a mundos muy particulares por ejemplo aquí en la fuente venezuela se va a hacer la obra de elisa bechón una gran dramaturga y poetisa venezolana que se llama lo importante es que nos miramos y así en muchos otros lugares se van a hacer obras de eugenio nesco de bertol brecht de josé gabriel núñez y dramaturgos inclusive jóvenes y dramaturgos que nosotros mismos dentro de la universidad estamos creando hay piezas de distinta de distintas estructuras así como yo justamente vinculando aquí estoy también presentando en la sala de conciertos de la une arte de jueves a domingo a las cuatro de la tarde la pieza maravillosa de federico garcía lorca amor de don perlimplín con beliza en su jardín es decir estamos haciendo teatro no solamente en las salas sino que lo sacamos para afuera para toda nuestra comunidad así que los invitamos para que continuamente durante esta semana puedan presenciar en este gran espacio que es el parque los caobos y la plaza morelos diferentes formas de hacer teatro en nuestra sociedad el teatro nos hace sentir vivo y lo que tenemos al fondo es lo importante es que nos miramos esto va a estar bajo la dirección del ine figueroa con el protagónico de josé leonardo riera bravo en compañía de carla aurlar esto lo vamos a transmitir en nuestro programa totalmente en vivo recuerden que llevamos el pulso chicos adelante y a regreso muchísimo más que bonito de verdad y que lindo de nuestros compañeros por allá un saludo a todos los compañeros de ibla tv y el equipo técnico que hace posible esta transmisión para todos ustedes desde el parque los caobos que ya toma quienes quien está el día de hoy tomado por todos estos artistas y actores veamos a nuestro querido compañero josé leonardo por allí así es en el fondo detrás de donde estaba alfredo hablando con el señor costa palomías estaba nuestro compañero josé leonardo riera y su compañera carla aulder estaban practicando la obra lo importante es que nos miramos una de las seis propuestas que se está llevando a cabo en este parque los caobos ya saben amigos la invitación es a las tres de la tarde hasta las cinco y me encantó muchísimo como nos dice costa para mí es el teatro y el arte tiene que tomar todos los espacios ya saben que están abiertos y disponibles para todos ustedes y cualquier proyecto de emprendimiento por la pantalla de avila tv para todos ustedes porque como dijo nuestro compañero somos el canal que lleva el pulso de la información la tecnología y el emprendimiento así es un día vamos a regresar vayan preparándose para salir a eso de las tres pero todavía no se vayan de nuestras pantallas porque nos queda muchísimo más para compartir aquí allá y en todas partes ya venimos estamos de regreso aquí allá en todas partes y nos vamos a tomar un minuto para hacer la celebración cumpleañera del día queremos desearles desde aquí allá y todas partes un feliz cumpleaños a play garcía nuestra compañera de operaciones técnicas feliz cumpleaños a quien más tenemos por ahí para felicitar a victoria cisneros navas la hija de nuestra compañera luizana navas productora del programa aquí allá en todas partes de muchísimos otros programas porque esta mujer hace de todo queremos felicitar a victoria que cumple 10 años el día de hoy feliz cumpleaños victoria estamos aquí allá en todas partes activadísimo con todos ustedes recordándoles que por las redes sociales nos pueden conseguir como arroba avila tv suena porque en vertical es otra cosa amigos tenemos por ahí avanzadoras pantalla rosa que otro programa afro nexo violeta afro nexo a ver qué más y al estudio nuestro pedacito de torta seguimos con lo del parque los caos el parque los caos está genial esa propuesta me encantaría ahorita a las 3 de la tarde voy a estar por allá hablando disfrutando de todas estas obras por allí tenemos diferentes propuestas una de ellas dos de amor de jose gabriel núñez una historia que cuenta la vida de dos enamorados que pasan por muchísimas cosas ajá sabes que estábamos hablando un poquito de que estas propuestas tienen todas como un hilo conductor un hilo conceptual no sé cómo se llama exactamente eso que las une que les da como sentido coherencia exacto como sentido y es que todas estas propuestas se detienen un momento a reflexionar acerca de la falta de comunicación verdad como el aislamiento que existe actualmente entre las personas y a tener que reconocer cuando estamos aislados cuando no reconocemos cuando no queremos comunicarnos face to face con alguien como una amiga en algún momento sí y eso pasa la verdad es que yo creo que nos vendía muy bien a todos acercarnos por ahí y disfrutar de la actividad bueno por ahí tenemos otra vez alfredo activadísimo con las pantallas de ávila tv que lleva el pulso desde el parque los caos vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros en este momento adelante y estamos disfrutando de lo importante es que nos miramos de elisabeth chon con todo este maravilloso equipo de unearte bajo la dirección de nuestra compañera el inés figueroa y ahora nos encontramos con la protagonista de esta historia ella es carla aular bienvenida aquí allá en todas partes muchas gracias como te sientes de participar en esta obra bueno muy feliz muy feliz además que le estamos dando vida a un maravilloso parque que nos acompaña todos los días a nosotros los estudiantes de unearte y bueno con este circuito teatral le estamos dando un valor importante a todas las estructuras que nos acompañan todos los días cuando venimos a trotar cuando venimos a estudiar cuando venimos a ensayar y es importante traer el teatro a este parque y que la gente se cree esa cultura teatral aquí dentro de este parque donde no solamente vienen los deportistas donde no solamente vienen los niños a jugar sino que también puede haber teatro y porque el teatro aquí en un espacio no convencional porque no solamente es el costo de una entrada no solamente es un valor monetario cuando se hace teatro también es el valor que le damos al país también es el valor que le damos aquí al parque también es el valor que le damos a los caraqueños a nosotros mismos los estudiantes y a los que venimos todos los días a estos espacios a nutrirnos a ver el cielo a ver los árboles y a ser felices mira maravilloso este digamos este encuentro porque el teatro es encontrarnos a nosotros mismos pero cuéntame que tan difícil se te ha hecho este personaje me comentabas un poco que era algo mágico no me des muchos detalles porque nosotros vamos a mostrarles a ustedes un poco más de este trabajo pero si quiero que me digas la construcción de tu persona de tu personaje bueno la construcción de este personaje ha sido una maravillosa experiencia porque es muy poético todo en sí toda la obra es muy poética y pues me ha hecho encontrarme a mí mismo porque el personaje tiene mucho de mí mira y esta historia ustedes la recrearon en cuanto tiempo como han sido los ensayos cuáles son las expectativas porque ya se acerca al público recordemos que son seis propuestas y la de ustedes es la última bueno el tiempo ha sido bastante largo lleno de mucho esfuerzo y es un proceso creativo que hemos valorado mucho porque además nos ha permitido encontrarnos a nosotros mismos todos los días de ensayo tras ensayo y cuál es ese sueño lo que ustedes quieren lograr con esta propuesta porque estoy seguro de que esto no se va a quedar acá bueno la propuesta tiene como finalidad encantar al público y que se vayan con una poesía en sus corazones y en sus mentes gracias carlas por esas palabras pero una vez más la invitación y la historia como el público se va a envolver en esta historia mágica con esas estatuas con el tiempo con la poesía que tienen que disfrutarla si no pueden en la mañana tienen que acercarse a partir de las tres de la tarde si efectivamente tendremos dos funciones la primera va a ser ahorita dentro de poco la segunda a las tres de la tarde para los que no puedan venir en la mañana y bueno la tarde nos va a arropar con el maravilloso tiempo que viene de la nada la poesía maravillosa de estas estatuas que salieron de esa fuente que tienen allá atrás qué les parece mira maravilloso yo estoy seguro que el público se va a encantar estás con dos de nuestros compañeros con el INE cómo es el INE como directora y José Leonardo como tu compañero el INE maravilloso una directora en formación y que es claro ejemplo de la maravillosa formación académica de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y bueno José Leonardo un maravilloso compañero un maravilloso actor muy preparado muy poético así que no se le hizo muy difícil interpretar a este personaje mira genial y para ti como actriz cuéntanos porque estoy seguro que allá hay muchos actores en casa deseando también ser parte de todo esto qué tan importante es el apoyo para ti para emprender esta carrera que es un poco más digamos de magia espiritual no es una carrera fácil ¿no? ser actor ser actriz en principio yo invito a todos los chicos y chicas y adultos que se encuentran en casa y que admiran el teatro que admiran la actuación que no solo es televisión el teatro es vivir es vivir en carne propia una historia y bueno los invito a unirse a ver espectáculos como este en este parque en otros espacios cálidos y bueno estamos muy felices de estar acá a disfrutar del teatro ustedes siguen allá en casa nosotros aquí vamos a ver si le podemos mostrar un poco más de esta maravillosa pieza porque queremos verte actuando a José Leonardo a los compañeros disfrutando de esta maravillosa fuente nosotros seguimos aquí allá en todas partes y vamos con ustedes en los estudios chicos muchas gracias Alfredo y muchas gracias a Carla Ular por contarnos un poquito como ha sido el trabajo nosotros mientras estábamos viendo el pase me comentaba Gustavo él adivinó quiénes eran esos personajes que estaban ahí en segundo plano cerquita de la fuente me dice yo creo que ellos son los de la fuente ¿cómo hiciste eso? el teatro es simbolismo como decía nuestro querido Carlos Jiménez fundador de la fundación Rajatabla que el teatro es poetizar la vida y acá podemos ver cómo a través del simbolismo estas estatuas cobran vida para traernos un poco de arte y entretenimiento para todos en el parque Los Cabobos bueno así van las cosas por ahí por el parque recuerden que a las 3 de la tarde es la siguiente ronda de funciones y no hay más oportunidad tienen que ir para allá tenemos que ver allá encontrarnos con ese montón de actores encontrarnos entre nosotros abrazarnos y salir de la alienación acercarnos los unos a los otros no se vayan a nuestras pantallas porque ya venimos aquí y allá en todas partes el día de hoy tomando todos los espacios hoy no solamente estamos en el estudio del canal Avila TV canal 47 sino que salimos a tomar el parque Los Cabobos donde hay un gran circuito teatral que se está llevando a cabo el día de hoy por estudiantes de UNEARTE bajo la dirección general del maestro Costa Palamides excelente todas estas propuestas que estamos viendo por allá que nuestro compañero Alfredo nos está trayendo todas esas imágenes maravillosas de cómo la fuente toma vida y demás ay por supuesto que sí además una de las cosas que me gusta de todo esto es que se evidencia se pone de manifiesto que esta ciudad es una ciudad de paz que nuestros espacios públicos están tomados por la cultura que se están dando actividades bellísimas constantemente una cosa que me llamó la atención sobre este evento es que es la evaluación del tercer nivel de la materia ya voy a decir una cosa muy loca ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la materia? la materia se llama Dirección Teatral Experimental con el maestro Costa Palamide en la Universidad Experimental de las Artes un maestro que está formando a todos estos a estos jóvenes que pronto serán el futuro de Venezuela en cuanto a la parte de dirección se refiere una de ellas es Andreina Carrizo Kelsey esta Aline Figueroa y muchísimos compañeros más que queremos mucho así es entonces me parece muy notable y muy bonito que se les abran los espacios a personas como estas que todavía están en formación y que de la mano de una persona tan fogeada ya como el maestro Costa Palamide pues bueno tienen la oportunidad de comenzar a mostrar su trabajo desde muy muy temprano y me parece también muy interesante de toda esta iniciativa es que los espacios de la ciudad se pueden ir tomando y pintando de color con las artes ya vemos estamos empezando con el Parque Los Cabos pero esperemos que como dijo el maestro en el momento que lo entrevistamos también como dijimos tomen los metros la Plaza Bolívar me gustaría un día ir bajando del canal y encontrarme con un montón de aspirantes a directores o directores en formación con todas las esquinas la Casa Amarilla el Teatro Principal el Teatro Bolívar tomados con arte y cultura así es una maravilla lindísima yo ya quiero ir para allá a ver ese montón de estatuas que cobraron vida ahí en la en la fuente del Parque Los Cabos y todas las demás propuestas entonces ya saben tienen que acercarse a las 3 de la tarde antes de las 3 lleguen antes de las 3 por favor para que se coman una doblea para que se coman un raspado y esperen con paciencia para que puedan ver todas las obras así es amigos muchísimas propuestas las que van a ver por ahí les recordamos son 6 propuestas lleguen temprano como dice Malú para que no se pierdan ninguna de ellas a pesar de que es un espacio abierto no por ello hay que llegar tarde al teatro siempre se llega temprano mi gente se llega temprano para poder hacer lobby que es muy importante también ¿qué es el lobby? hacer lobby ¿qué es eso? bueno hacer lobby yo suelo hacer lobby cuando llego temprano saludos así como cuando llegamos saludamos a las muchachas del canal a los muchachos del equipo técnico a los del equipo de producción muy importante conversamos hacemos lobby ahí ustedes saben pero luego estar relajados y tipo chill para el programa o para ver la obra en este caso así es llegar así como el jet set cultural de Caracas a saludar a los panitos demasiado fino ¿verdad? no y si eres una persona del teatro te ves así como que oh wow epa acaba de pasar algo ya va que tengo me llegaron así unas señales unas ondas electromagnéticas que me dicen que tenemos un pase a los caobos vamos a darle la palabra a Alfredo llévatelo chicos continuamos disfrutando de este gran teatro parque los caobos y ahora le damos la bienvenida a Jan Brito él es actor también de Lunearte bienvenido gracias cuéntame ¿cuál es tu propuesta? bueno mi propuesta es un musical que se realizó hace unos minutos habla sobre la caca es un musical que es una comedia bien chévere la directora es Axel Sivira están invitados a que lo vean nuevamente a las 3 de la tarde ajá mira pero ¿qué tal es esa propuesta? ¿cuánto tiempo llevan ustedes ensayando? ¿es un musical? no es fácil me imagino que tienen hasta que cantar sí sí esta propuesta nació hace unos meses en una materia que se llama danza y coreografía luego de ahí partimos a lo que es la creación del musical comenzamos agregándole una puesta de movimientos ella tomó el tema que se lo dio a un profesor y bueno luego le agregamos la música y todo lo demás y estuvimos ensayando en diciembre y ahorita parte de enero ¿cómo te sientes en formar parte del teatro no convencional? fíjate excelente porque soy una de las personas que siempre actúo en salas y no en espacios no convencionales como este parque a ver ¿cuál es lo que más te ha gustado de todo esto? bueno me ha gustado primero que nada lo que es la receptividad de la gente se han acercado les ha gustado y han continuado con el recorrido que es dirigido por el profesor y sus directoras en unearte ¿cómo te sientes? ¿estás estudiando la actuación? sí voy por el séptimo semestre unearte próximamente el octavo y bueno me siento bien gracias a Dios esperando pronto a regresar de la carrera si es mediante dentro de un año como actor ¿cuál es tu mayor sueño? wow creo que que hay un teatro en cada lugar de Venezuela que se aproveche el teatro que de verdad la gente asista más que lo vea como un un espacio para divertirse un espacio de aprendizaje es muy fino el teatro ¿verdad? y de los espacios de la Gran Caraca cuéntanos ya se acerca el festival de teatro ¿cuál actividad esperas ver? ¿en cuál esperas participar? bueno las propuestas que nazcan durante este trayecto pues para el festival de hecho hay una obra en la que estoy participando que la van a inscribir Dios mediante espere que quede ok mira nuevamente la invitación a todo el público a que se acerque bueno los invito a que se acerquen al espacio del parque de los caobos a esta muestra de dirección teatral que se llama Gran Teatro ahorita comenzó una función hay otra a las 3 de la tarde no se la pierdan porque está muy buena esto va a estar interesante la invitación es nuevamente a que se acerque además de que disfruten todo lo que estamos llevando ustedes a través de la pantalla de Ávila TV somos el canal 47 llevamos el pulso del teatro de la tecnología de la juventud ahora vamos con ustedes en los estudios Jan Brito otro de los jóvenes que forma parte de este circuito teatral de vamos al parque tomemos el parque los caobos dirigidos por el maestro Costa Palamide allí los invita a todos a asistir y a tomar los espacios para hacer teatro y cultura en nuestro país así es queremos darle las gracias especialmente el día de hoy a nuestros compañeros Alfredo Torres a Eliné que está allá ahorita no está en labores de aquí a allá pero está haciendo sus labores por la cultura allá en el parque los caobos a José Leonardo al equipo de producción a la gente allá en la coordinación de cabina a quien más le queremos las gracias a nuestro coordinador Ender también tenemos por allá a Luisana desearles nuevamente un feliz cumpleaños a la hija de Luisana que seguramente está conectado con todos nosotros y a todos ustedes que se conectan con nosotros de lunes a viernes a las 11 de la mañana para disfrutar de este maravilloso magazín que tiene temas de cultura tecnología innovación emprendimiento y un montón de cosas más así es quédate pegado a nuestras pantallas hasta las 2 de la tarde a las 2 vas a salir para el parque de los caobos y allá nos vamos a ver un beso que tengas un provecho y feliz tarde chau chau se cuidan un beso chau chau